Bueno mis amigos, vamos a seguir la fiesta, vamos a seguir chamameseando y en este caso nada más y nada menos con este gran, pero gran acordeonista tárragocero. No hace falta mucha presentación porque es consagrado en todos los escenarios por su talento musical. Señoras y señores, solo que exploten todos los aplausos. Vamos, vamos, vamos. Aplausos, aplausos, aplausos para recibirlo a Lucha Albarracín, el Duende de Tarragón. Dele Lucha Albarracín que suene sus dos hileras, que al sentir esos compases es más linda mi bandera. Zapucay que trae recuerdos de tantas amanecidas, versos que trae nostalgia de mocedades perdidas. Y esta música tan nuestra herencia que el rey dejó, por eso te bautizamos el Duende de Tarragón. Muy pero muy buena tarde queridos amigos. ¡Aplausos! 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 No me detienen los vientos porque viento es mi destino, cualquier árbol se hace rancho, cualquier huella es mi camino. Para mí todo es lo mismo, ando de aquí por allá, no me sujetan polieras, me gusta la libertad. ¡Arriba con el sapo que vamos! Para las yapusitas de San Luis del Palmar. ¡Llamame que en mi corriente te bailaban en Alpargata! ¡A veces lo mismo empata a orillas del malezal! Son medio sentimental y a veces hasta atrevido, cuando un mencho engreído te alerta en un zapucay. ¡Eso! ¡Aplausos! 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 tan pero tan especial día de la provincianía y a donde está cumpliendo año Alicia, eh oh, que cumpleaños maravillosos lo escuché los aplausos para Alicia la del cumpleaños le vamos a dedicar entonces este tema que seguramente va a ser del agrado ¿qué le parece? son tus ojos correntinas grandotes y pedigüeños como para que un curuzucuateño se ponga en ello a cantar ojos que encierran aurora y muestran atardeceres como pidiendo quereres han aprendido a soñar ... ... que eran mi pasión, y tus miradas eran hechizos. Dejó a mi alma llena de dolor, morelita de esos magos, eras reina del lugar, hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar, que te higueras en mi vida, la esencia de mi pesar, prefiero que me murieras, que hasta ti no he de llegar. A la estancia siete y veras, va mi recuerdo de amor, evocando aquel paisaje, donde no ha nido el dolor, en una noche de otoño volveré con mi cantar, para quedarme en el tiempo, que nunca pude olvidar. Volveré algún día, morenita mía, a cantarte alegre, mi verso de amor, y le hará de nuevo, toda mi esperanza, era tuya entonces mi corazón. Morenita de esos magos, eras reina del lugar, hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar, si te higueras de mi vida, la esencia de mi pesar, prefiero que me murieras, hasta ti no he de llegar. Eso se está poniendo linda la cosa. Y así estamos complaciendo pedidos, queridos amigos, bueno, a la yapusita de San Luis del Palmar, opa, mira, se mueve, la sanluiseña me dice, no la sanluisera, bueno, ya que ya que me dice. A ti ciudades corrientes, hoy he venido a cantarte, y con mi voz a expresarte todo mi humilde sentir, deshojando en tu homenaje como no tengo otra cosa, mi corazón y mis glosas, hoy florecen para ti. ¡Eso! A ver, ya amigo Correa, sin odicia de una grosa, que está tocando al barracín, y se puso lindo la cosa. No me apure, dijo Sosa, que en verso le dejaré, como un puñado de rosa. Siempre el alambre de púa del poste que se ha cortado, el suelo quedó marcado, el cimbronazo que dio, el hombre que soportó del amor un cimbronazo, queda prendido en el lazo del fial que lo volcó. ¡Arriba con el sapu que vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso está poniendo lindo esto, chamigo! Agradeciendo a todos, ¿no? A la cumpleañera, a la chiqui, chiqui, sos un amor, sinceramente, ¿eh? Gracias a todos esos amigos que se preocuparon por la salud de quien les habla, ¿eh? Yo estuve internado unos días, pero ya está, nuevamente estoy acá en el escenario, ¿eh? Eso es lo lindo. Quiero agradecerles a todos, ¿eh? A todos. Bueno. Bueno. Como andas de mano en mano, te encuentras ya desinflada, ya rotos los esquineros y tiene tantos remiendos que ni se le ve la marca. Dice que hace muchos años allí tocó Tarragón, también Ernesto Montiel, y suelen decir de él que fue el mejor acordeón. No importa que sea Tragante, ya tu nota es apagada, si de noche no las bailanta, te dejará alguna guayna. Un beso por la gauchada. ¡Eso! ¡Eso! Para mi amigo Arnaldo González, Dando más vueltas que el trompo después de tanto esperar, El patrón viene a pagar lo que debe a la apionada, Las alpargatas gastadas y remiendo por doquier, Ya no queda que comer, El gringo nos ha mafiado, Seguro que ha aprovechado entre tantos entreveros, Sacándole punta al lápiz, Para agregarle al bolsero. ¡Eso! 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 Que hay Santos! ¡Oh! Estaban solicitando temas estos amigos, ¡Ah! Le vamos a recordar a los amigos, Me estaba diciendo por ahí, El próximo domingo, Nuevamente, Luche Albarracín en este salón, Así que, A todo el huaynaje, Los espero acá. Ustedes saben perfectamente que soy soltero, Todos los días, Tres, Así que no se hagan ningún problema por eso. Vamos a continuar, ¿Qué les parece? No, 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 tres todavía Tres todavía, mi amiga Para el amigo, Damián Para vos, hermano Vamos entonces Con este tema que le dedicó don Tarragó Don Serafín Altamirano Allá por el quinto cuartel Que tema ese Eso es de los pagos de Victoria Provincia de Entre Ríos Para todas las entrerrianas Para el entrerrianaje entonces Y suena así de esta manera, mis amigos Eso Chaque, chaque, correa Eso Vamos a olvidarte, Victoria Si en época ya lejana Yo fui cantor en tu barrio Artista en tu escenario Diamante en tu serenata Por supuesto No te olvido Si allá en el quinto cuartel Por Bohemia y Calavera He tenido mil problemas En cuestiones del querer Estoy con todo el 300% Uy, 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 uy ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien el sonido, es para todo Bueno, pero yo tengo la garganta seca, chamigo ¿Qué le parece? Bueno, con eso le digo todo A ver los santiagueños ¡Ay, santiagueños me dijeron! Bueno, le vamos a dedicar este tema Que le va a traer recuerdo del pago Seguramente al cerrar los ojos Tema que le pertenece al maestro La pista ¿Qué le pasó? ¿La pisaron? Bueno, la pista del gato negro ¿Te das cuenta? Y yo todavía no le hice nada a esta guayna ¿Viste? Suncho Corral al nombrarte voy Gineteando un recuerdo Si en la pista el gato negro Allí tocó Tarragón El zapucay se escuchó al sentir tu verdulera Fue como abrir la tranquera Dar rienda suelta a la alegría Y a partir de ese día Gato negro Tu pista se conoció ¡Eso! 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 Se hizo un silencio en los montes Y las ranchos Y las ranchadas vacías Así pasó que aquel día Todo un pueblo cautivó Fue allá por el 72 En pago de Suncho Corral En un ambiente sin igual Allí tocó Tarragón Todo un pueblo se aboicó A la pista el gato negro Capecito santanero Ninguno quería coaflocar Cuando empezaba a sonar Esa acordeón perdulera Toda esa gente campera Explotó en un zapucay Y el señor Toda la alegría Punta y taco, todo el mundo Punta y taco Oh, y poracito de más Hay una tuyacita que está pidiendo por favor un balseado Me estaba diciendo, puede ser después maestro Avíseme nomás Sí, porque me estaba retando Dice, yo quiero bailar un balseado Tocado ¿Qué pasa Che Guayna? Después nos casamos Es cierto que vos sos mi hija ya ahora A partir de ahora Bueno, vamos a continuar Terminantemente Prohibido bailar de sentado El guaynaje que está allá Vamos a continuar entonces De la mejor manera Con más música Y suena así De esta manera Eso No importa que no amanezca Si de noche es más lindo andar Salir a la tardecita Y volver a la aclarar No importa que no amanezca Si de noche se anda mejor Y más antes de aclarar Se pone más lindo el trago Eso le puedo asegurar Porque muy bien lo he vivido Allá en mi pago querido Si es cosa de no olvidar Arriba con el tatu que da ¡Veo! 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 Música ¡Eso! Y por así esto están bailando Maestro, el 772 me están pidiendo acá la guayna Mirá, hay guayna que están pidiendo temas Bueno, vamos a tratar de complacerlos a todos Bueno, vamos entonces a dedicar Chamamé Me bautizaron varón por bailantas que pasé Desde entonces me quedé prendido en los instrumentos Zapateando de contento Porque soy el Chamamé Música 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 Va Carlito por la ruta en el 772 Llevando la barra brava del Duende de Tarragón Música Hay aplausos A ver Y por así esto La verdad no Ustedes nos hacen sentir muy pero muy bien a todos nosotros Gracias por ser como son Ahora nos vamos a presentar Ya que estamos entre amigos, ¿no es cierto? Para aquellos que no nos conocen Tenemos En segunda guitarra, primera voz De los pagos de Lugones, santiagueño el hombre Música Música Se nota que es santiagueño, ¿no? Carlitos Aquino, fuerte los aplausos Primera guitarra, segunda voz De la provincia de Buenos Aires Hijo de santiagueño, ¿eh? Música Él es Alberto Moyano Música Primera guitarra Música Música Que viola, ¿no? Que guitarra, ¿no? Música Los aplausos bien fuertes para Alberto Moyano Música Quien les habla En las glosas animación Yo soy un embajador De Cerrudo Cue Es una ciudad muy importante Que tenemos En la parte De Corriente Eso queda En la quinta sesión De San Luis del Palmar En la provincia de Corriente Mi nombre Carlos Correa Y me gusta que me aplaudan Amigos Les aclaro Tres todos los días Atención El primero Una barbaridad Segundo Más o menos El tercero Ya me cuesta Vivo En el tercer piso Señora ¿Me entiende? Es una escalera Caracol Que tengo que subir El avión Ella estaba Allá Los manotazos Estaba Claro Sí Bueno Nuestro director Nuestro maestro El que nos hace quedar bien En todos los escenarios Él es De la provincia De Buenos Aires Para más datos Del partido De la matanza Malcriado En los pagos De Isidro Casanova Él es Luchi Albaracín Apodado El duende De Tarragó Y bueno Como diga usted Maestro Les vamos a dedicar A toda esta gente Maravillosa ¿Eh? Les vamos a dedicar Estos temas Que seguramente Va a ser del agrado Vamos entonces maestro Formar música Así de esta manera De esta manera Han venido Chabobé Y Chabobé Mo de tocar El Liceo Castillo Ha de sonar Para que se alegre Mi barra Con acorde de guitarra Y el acordeón Agullanquera Ya se está armando La rueda Y explota El zapucay Los corazones Ansiosos Explotan De alegría Al igual Que esta melodía Como gusta Mi paisano Va tu cariño fuerte Eso Con acorde a mi El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista El tema se lo vamos a dedicar al sonidista